¡Fel! ¡Acá arriba! ¡Fel! 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 ¡Abre, digits! ¿Salí, ale? ¡Armenueve! Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fabri, Lucas, a llegar ahora! ¡A llegar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, Pipo! ¡Vamos ahora! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos, Pipo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pipo! 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 ¡Vamos, Pipo ¡Gracias! ¡Ahora rápido, Polis! ¡Rápido, Polis! ¡Gracias! 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 acá cuando lo enchufé te cuento cómo nos va no se está pesado acá arriba Gracias. 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 Me voy a firmar. Si no vino la cámara. Gracias. 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 He competido conmigo. Andava de dos. Andava de dos. Conmigo es de tres. Men الذ Todos y Maimo es de tres. No, no, no Lukas. El hijo. El hijo. ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Gracias.